Hola y bienvenido a mi canal El Rincón de Pedro. Hoy he comprado todas estas canicas porque mi intención es hacer tres lámparas con ellas. Una de base, otra colgante y otra utilizando esto que ya no lo queremos. ¡Ya no lo queremos! Digo mi intención porque todavía no tengo ni idea de qué es lo que va a salir de aquí. Pero bueno, sospecho que si estáis viendo este vídeo es porque al final sale algo. Vosotros ya habréis visto algo en la fotito de esta... Mi miniatura de YouTube os ha hecho spoiler. Pero bueno, no importa. Aquí vamos a ver cómo se hace por si queréis hacerla en casa. Como veis no es la primera escultura de canicas que hago. Y bueno, mezclando la geometría y un poquito de electricidad vamos a construir las tres lámparas. Para la primera lámpara vamos a reciclar esta guirnalda con 10 leds. Vamos, las luces de navidad de toda la vida. Antes de empezar hay que separar las canicas por colores. Mientras, os tengo que contar un secreto. Cuando empecé a hacer las esculturas con canicas, hice caso a todos los tutoriales de internet y las pegué con silicona. El resultado desastroso. Se deshacen con solo mirarlas. Luego, hice super cool y tampoco. Así probé varios productos hasta que encontré este pegamento de dos componentes. Para mí, el mejor para pegar las canicas. Incluso sobreviven a un envío por correo. Volviendo a las luces de navidad, el objetivo es construir 5 cubos y 5 octahedros como estos de aquí para envolver los leds. Sobre una superficie plana, hacemos 10 cuadrados pegando en cada uno 4 canicas azules. Vosotros podéis hacerlo con los colores que más os gusten. Encima de cada cuadrado pondremos una canica ámbar. Aparte, pegaremos 10 triángulos, cada uno con 3 canicas azules. Y encima les pondremos una bola transparente. Os las enseño así desde más cerca para que la veáis bien. Ahora, no os asustéis si veis muchas canicas en la mesa. Algunas de estas cosas son pruebas y otras ya las veremos más adelante si continúas en el vídeo. Cogemos los 10 leds y pegamos con silicona las pirámides cuadradas y las pirámides triangulares. Comprobamos que funciona antes de seguir. Luego pegamos la otra mitad y los sujetamos con fiso para que no se despegue. Ya tenemos los 5 cubos y los 5 octahedros. Una vez seco y para darle más volumen colocamos más canicas en los huecos. Vemos que funciona y las apartamos para que sequen bien. Luego os lo enseño terminado. La segunda lámpara va a tener una base de madera. Para la iluminación he comprado estos leds que funcionan con 220 voltios. La idea es construir una estrella de tetraedros bastante grande. Empezamos pegando dos triángulos con 10 canicas cada uno. Luego otros dos triángulos iguales, pero esta vez sin las puntas. Mientras seca el pegamento vamos a construir la base de madera. Trazamos un hexágono de 10 centímetros de lado, lo recortamos, con esta pieza calcamos y recortamos otra. Hacemos un taladro de la medida del led en el centro del hexágono y otro transversal de la medida del cable. A continuación pegamos las dos piezas con cola. Una vez seco lijamos la superficie y la teñimos de oscuro. Metemos este cable reciclado de una lámpara rota, soltamos con estaño la bombilla de leds y con un poco de silicona la pegamos en su hueco. Comprobamos que funciona y ya podemos empezar a armar la estrella de tetraedros. Este es el resultado final de los triángulos azules. Con ellos haremos la pieza principal que cubrirá la bombilla de leds. Ahora viene la parte más entretenida y os recomiendo usar mucho fiso para que no se os mueva. Pondremos en cada cara de la figura azul un tetraedro. Mejor mirad el vídeo porque explicarlo es complicadísimo. Una vez seco el pegamento retiramos el fiso y pegamos la figura a la base. El resultado es esta preciosa lámpara de canicas con base de madera. La tercera lámpara es la colgante y la idea inicial es mezclar canicas con madera. Mientras construía la segunda lámpara pegué estos cuadrados de canicas. Van desde las dos hasta las seis canicas de lado. Ahora vamos a cortar las piezas de madera. ¿Os acordáis de estas mesitas de noche horribles? Pues de ahí sacaremos las piezas. Para probar haremos un cuadrado hueco de 9 centímetros de lado y le damos a los cortes un ángulo de 32 grados. Cuando comprobamos que el resultado es bueno, cortamos dos piezas más de 7,5, 6, 4 y 2,5 centímetros. Os presento todas las piezas juntas mientras le doy un tinto oscuro. Vamos a construir unos tetraedros gigantes. Así que para que soporte bien el peso ponemos en la pieza inferior una hembrilla a la que ataremos esta cuerda negra. A partir de ahí iremos pegando todas las piezas por orden. La parte de arriba aún no la montamos porque falta meter la bombilla. Mientras diseñamos el soporte para la pared. Necesitamos dos piezas para que el cable vaya por dentro. Para eso cortamos una y calcándola obtenemos otra idéntica. Preparamos los cables. Con una gubia hacemos un surco a la madera. Pegamos ambas partes y cuando seque tintamos la madera para que quede a juego con la lámpara. Soldamos con estaño el cable con el interruptor. Y en la otra punta la bombilla LED. Recordando introducir antes las piezas que quedan por pegar. Atamos la cuerda negra de sujeción a esta otra mucho más estética. Terminamos de pegar las piezas y enrollamos la cuerda alrededor del cable. Para finalizar ponemos el colgador al soporte de pared. Y a disfrutar de esta peculiar lámpara. Bueno pues ya tenemos las tres lámparas terminadas. Yo al principio no tenía ni idea de lo que iba a salir. Y al final mirad que bonitas han quedado las tres. Ahora os voy a enseñar el resultado de cómo han quedado una vez colocadas en el dormitorio. Pero antes os tengo una sorpresa. Vale y ahora 3, 2, 1... Madre mía que de luz. ¡Guau! ¿Habéis visto los focos tan potentes que me he comprado? Pues para el próximo vídeo. ¡Guau! ¡Que de luz! ¡Guau! ¡Que de luz! ¡Que de luz! Aquí estamos en la habitación. Ya tenemos colgadas cada lámpara en su sitio y la verdad me encanta el resultado. Mirad, voy a enseñaros cómo se ve cuando apagamos las luces. Increíble, no pensé que harían estos efectos tan chulos en la pared. Queda muy acogedor. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No dudes en compartirlo con tus familiares y amigos. Darle al like si te ha gustado. Y comenta cuál de los tres modelos te gusta más. Nos vemos en mi próximo vídeo. Suscríbete si te ha gustado y recuerda que me puedes seguir en la web, en mi tienda de Etsy y en Instagram. Muchas gracias por todo.